Desde hoy se encuentra vigente la moratoria municipal, es una moratoria que ha sido pedida y trabajada desde el Ejecutivo Municipal por instrucción del Intendente Emiliano Durán y trabajada en conjunto con los concejales, donde se ha logrado una moratoria que comprende tanto obligaciones tributarias como no tributarias. Es una moratoria amplia. ¿En qué sentido amplia? Es una moratoria que no tiene letra chica. No tiene letra chica porque comprende todos los tributos que están a cargo de la Municipalidad de Salta. Se puede acceder ya sea en forma presencial, acudiendo al Centro Cívico Municipal o en forma virtual, totalmente online, a través de la página web de la Municipalidad de Salta, donde el vecino puede emitir su boleta de pago para el pago de contado o realizar los planes de pago a través del entorno web. Con lo cual, las formas de pago son o con planes de pago o pago de contado y la metodología puede ser tanto presencial como virtual para ambas situaciones. Esta moratoria que inicia hoy y tiene vigencia hasta el día 27 de diciembre puede ser positiva y puede ser una buena herramienta para que aquel comerciante o vecino que tiene algún saldo adeudado lo pueda poner al día.